Música Música Lunes de la veintidós seaba semana del tiempo ordinario del evangelio según San Lucas capítulo cuatro versículo dieciséis al treinta En aquel tiempo fue Jesús de Nazaret a donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura Le entregaron el libro del profeta Isaías, desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres Para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista Para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor Enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él Y Él se puso a decirles Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír Y todos le expresaban su aprobación Y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me recitarán aquel refrán Me dijo, cúrate a ti mismo Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún Y añadió, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado a Elías Más que a una viuda de Zarepta En el territorio de Sidón Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo Sin embargo, ninguno de ellos fue curado Más que Naamán el sirio Al huir esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos Y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo Hasta un barranco del monte Donde se alzaba su pueblo Con intención de despeñarlo Pero Jesús se abrió paso sobre ellos Y se alejó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a leer desde hoy hasta el final del año cristiano El litúrgico El evangelista Lucas Empezamos con esta escena bien significativa Programática Que se puede decir que da sentido a todo el ministerio mesiánico de Jesús Su primera predicación en la sinagoga de su pueblo de Nazaret Jesús acostumbraba ir a la sinagoga todos los sábados Ahora es invitado para leer la lectura del profeta Isaías Las lecturas de la ley las hacían los rabinos Las de los profetas los podían hacer los laicos Como Jesús Que hubieran cumplido los 30 años Es como el programa mesiánico de Jesús Y dice El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia Para anunciar la liberación a los cautivos Y la curación a los ciegos Para dar libertad a los oprimidos Y proclamar el año de gracia del Señor Jesús lo comenta Es como su humilía Dice Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura Que acaban de oír Las primeras reacciones son de admiración y aprobación Por parte de sus paisanos Sin embargo después quedan bloqueados por su falta de fe Porque no aceptan que Jesús sea el Mesías Y dice ¿No es este el hijo de José? Jesús se queja sobre su falta de fe Comparada con la aceptación que ha encontrado en otros pueblos Cita dos refranes o dichos de la época Médico Cúrate a ti mismo Y nadie no es profeta en su tierra La segunda reacción es de ira Ante estas palabras Hasta el punto de querer acabar con él Despeñándolo por el barranco Pero Jesús dice El texto pasó por medio de ellos Y se alejó de ahí Jesús parece desde la primera página Como el enviado de Dios Ungido El lleno del Espíritu Y aparece como el que anuncia la salvación a los pobres Dice que viene a dar la buena nueva a los pobres La liberación a los cautivos y oprimidos Y da la vista a los ciegos Es un buen retrato de Jesús Que irá desarrollando durante las próximas semanas Jesús es el que les anuncia el evangelio a los pobres El que quiere la alegría de todos El que ofrece la liberación integral A los que padecen alguna clase de esclavitud Es este también el programa de nosotros De nuestra comunidad Estamos anunciando la buena a ti ¿Y somos nosotros esos pobres que se dejan alegrar por el anuncio de Jesús? La admiración primero y el rechazo y la persecución después Lucas soña desde el inicio La síntesis de las reacciones que Jesús va a suscitar a lo largo de su ministerio Acabando en la cruz Y también de lo que pasará a su iglesia a lo largo de los siglos Como muy bien se encargó de describir el mismo Lucas En su libro de los hechos Con la convicción de que después de la cruz Viene la resurrección Pero mientras tanto no nos extraña que fracasen muchos de nuestros esfuerzos Como fracasó Jesús en muchas ocasiones Jesús es en verdad el año de gracia que Dios ha preparado para la humanidad Al enviarlo hace ahora dos mil años Como salvador y evangelizador Ojalá también nosotros le diremos como a sus paisanos al principio Todos le daban su aprobación Y admiraban la sabiduría De las palabras que salían de sus labios Jesús comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura Que acaban de oír Cuando escuchamos de las lecturas bíblicas cada día No se nos proclaman para que nos enteremos de lo que pasó Sino porque Dios quiere renovar su gracia salvadora Hoy y aquí para nosotros Es lo que nuestra meditación personal y la humilía Puede buscar O debe buscar Actualizar en nuestra vida Lo que Dios nos ha dicho Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga La Lorena Sincronizado La Lorena Gracias por ver el video.